Estamos en el tambor con los alevinos, les venimos a dar de comer, como se crían en forma natural, no son tantos, pero bueno, no queremos más tampoco, porque queremos peces, no nos hace falta. Algunos quedan acá, algunos regalaremos, así que bueno, un gardelito de fondo. ¿Canta, gardelito? Bueno, por si no saben las plantas, lirios, acá tenemos el duraznilio, otro tipo de duraznillo, ludwigias, hidrocotil, hidrocotil, pinito de agua, más hidrocotil, duraznillo, duraznillo, ludwigias varias, miren cómo van emergiendo, falso paragüita, no falso paragüita, no falso papiro o paragüita, estas son nuestras orejitas tapizantes, que están buenísimas, acá tenemos lagunilla, ludwigia, chinodoro, ponte derias, las florcitas blancas son lagunillas, esta no sé cómo se llama todavía, que da la florcita amarilla, pero bueno, acá tenemos repollitos chiquitos, vienen creciendo lindos, acordeones, repollitos, plantas que tengo acá en la costilla de Adán, acá tenemos, más echinodoro, echinodoro, las cortaderas estas traídas del río también, acá hay mucho mordisco de rana, acordeones que vienen creciendo, orquídeas, orquídeas, y más plantitas, cuerno de alce, ahí tenemos más orquídeas, hemos traído el otro fin de semana, podamos los dos pinos, que se estaban haciendo muy grandes, y me tapaban todo, y me estaban también complicando la existencia del mandarino, así que apostamos a la sombra del mandarino, y a esto los vamos a mantener ahí, no los vamos a dejar que crezca mucho más, ahí está la costilla de Adán, que me protege toda esta zona, y bueno, un último vistazo a los alevinos, ladro a la perra, ahí vino mi hija, me vienen a saludar para el cumple, así que bueno, acá llegamos con el videíto, les mando un abrazo, miren acá como vengo armando todo en la palmera, con precintos, lazos de amor, orquídeas, y bueno, todo lindo, un jardín vertical de plantas autóctonas, todas del Delta, que vienen creciendo espectacular, pero también, no se ha permitido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.